Creo que ante todo es un vivir, ese momento hermoso en el cual realmente Cristo cargando con la cruz pues va sufriendo a causa de los dolores que nosotros provocamos siempre por nuestros pecados pero también a nivel de cristianismo, a nivel de iglesia, es siempre un encuentro con Dios en un espíritu de arrepentimiento a causa de nuestros pecados y una disposición del corazón para poderle pedir perdón al Señor por todos los pecados cometidos y por lo tanto en una renovación interior espiritual donde nos lleva incluso mismo a hacer la voluntad de Dios La cuaresma nos invita a penitencia, nos invita a reconciliación, nos invita sobre todas las cosas a un desprendimiento, a un despojo y nos invita sobre todo pues a un cambio, una transformación en nuestras actitudes, en nuestras conductas y en nuestras acciones Estamos recordando este calvario que Jesús vivió por nosotros para salvarnos